Gigantes de Dede la Costa No, no volveré, ya me cansé, te bendiga de suplicar amor Ya se acabó este rogar, aniquilaste mi sentir, ya ahora yo No buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón Que te lo haga por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Aleje la razón, te gane el corazón, déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí, ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí, ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Si no me ames, que no me quieras Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera Ya no me estoy haciendo dolor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Si tú quieres cumbia, toma cumbia Yo no volveré, ya me canse Te bendiga, te bendiga de suplicar amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi sentir, ya ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que no mata por ti, que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Aleje la razón, te gane el corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí, ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí, ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Para ti Ángela Reyes Ramos Ey En el Juan de San Juan con Veracruz Gózalo Licenciado Francisco Javier Anzueto Ey Cuchitán Acá Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De esto ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Oh, 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 oh Música 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 Música